Música Este aparato es capaz de bombear hasta 10 litros de sangre por el cuerpo y es capaz de subir la presión en la circulación a los niveles normales, necesarios. Este aparato es capaz de normalizar completamente la circulación de una persona en falla cardíaca. Música 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 Yo llegué a un punto donde no podía comer, no podía pararme de la cama, no podía ir al baño, no podía respirar, no podía hablar porque me ahogaba. Ya con el dispositivo tú vuelves a, o sea, no es el corazón el que está trabajando, sino es la bomba como tal, pero la bomba soporta lo que el corazón debería estar haciendo. Música 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 Música